En el informe de sostenibilidad del año 2020, ESA dio a conocer algunos aportes voluntarios que realizó como parte de su compromiso con el bienestar de Santander durante el inicio de la pandemia. En el informe de sostenibilidad del año 2020, ESA dio a conocer algunos aportes voluntarios que realizaron como parte de su compromiso con el bienestar de Santander. Para los médicos, las enfermeras, la compra de una ambulancia para el Hospital Regional de Magdalena Medio en Barranca Bermeja y algunos equipos para las UCI del Hospital Universitario de Santander, el Hospital Regional de Magdalena Medio, el Hospital del Norte en Bucaramanga. Asimismo, y con el ánimo de acompañar y dar alivio económico a las familias de la región, ESA implementó medidas transitorias durante el tiempo crucial de la pandemia, entre las que se destaca la reconexión gratuita de 14.568 familias, el congelamiento de las tarifas de marzo a diciembre de 2020, la oportunidad de hacer pagos diferidos hasta en 36 meses, que benefició a 312.327 familias de estratos 1 al 4, los descuentos por pago oportuno y las nuevas alternativas de financiación. ESA sigue trabajando para contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor, ESA, energía que transforma.